Muy buenas gente de todo lo que, de todos lados que me vean, hoy les traigo un video bastante interesante porque ustedes lo pidieron y porque, porque yo los vengo con placer. El día de hoy les voy a contar esta historia que es como levantar el botón de disparo y claro que si, les voy a mostrar mis manos y todo para que ustedes vean con perfección. Primero que todo yo les recomiendo bastante que vayan a mi Instagram y que me escriban, oye ayúdame con mi configuración de tal celular y yo les ayudo con gusto. Y si les da flojera escribir pues solo vayan a copiar la que yo utilizo que les va a funcionar perfectamente para sus celulares. Y ok, ahora si vamos a continuar con el video que pues para este video es bastante sencillo porque solamente son tres pasos y muy fáciles. El primer paso y es lo más importante, obviamente tienen que acomodar su botón perfectamente y para que lo acomoden yo les voy a ayudar para que sea una ubicación muy buena. Lo que van a tener que realizar es agarrar el cuadro de sus armas que es el que tienen en sus controles y lo van a tener que bajar a la parte inferior derecha. Así es, hasta donde están viendo en la pantalla. Ustedes seleccionan su cuadro de armas y lo ponen en un porcentaje que están viendo en pantalla. Justamente así en la esquina para que quede perfectamente ubicado su botón. Ahora lo que van a tener que realizar es colocar el botón justamente al lado y eso es prácticamente que todo. Así van a tener una buena ubicación y van a tocar siempre el botón de disparo. Y pues sí, ahora para la segunda cosa es el botón, el porcentaje del botón. Y como hay 100 botones pues así es, les voy a recomendar unos botones bastante rápidos y en conclusión les traigo tres tipos de botones. Y bueno, esos tres botones van a ser clasificados dependiendo el tamaño de tu pantalla. Así que ya dependiendo de tú cómo clasifiques tu pantalla pues aquí tú lo vas a escoger. El primer botón de disparo es para todas las personas que tengan una pantalla pequeña. Ustedes consideren si tu pantalla es pequeña o no. Así que si tu pantalla es pequeña utiliza el botón de 29. Yo sé y lo tengo muy claro que con cualquier botón vas a pegar. Entonces lo que vamos a buscar es una comodidad y pues eso es lo que estamos haciendo. Ahora pasemos para el segundo botón de disparo que este botón es para las personas que en general tienen una pantalla mediana. Y yo sé que aquí casi la mayoría pues va a usar este botón. Así que pues yo sí les recomiendo bastante porque de hecho es el botón que yo utilizo. Y el botón de disparo es de 30% o 33%. Aquí hay dos opciones. Y por último el botón grande. Bueno para este botón grande es obviamente para las pantallas grandes. Es un 36% está perfecto. Ahora si tienes un celular que hasta parece tableta pues ahí se utiliza el de 42%. Y ahora sí lo más importante es cómo usar el botón de disparo. Si se dan cuenta en el handcam les estoy poniendo en cámara lenta. Para que ustedes ubiquen bien cómo es que hago el deslizamiento del dedo. El movimiento del botón de disparo es sencillo. Solamente tienen que tocarlo y hacer una pequeña jota. Lo que sí es muy importante es que hagan esa pequeña curva que sea de izquierda a derecha como lo están viendo en cámara lenta. Eso es súper importante para que el botón pues se pueda manipular mucho mejor y pues así pueda llegar hasta la cabeza. Si se dan cuenta este tutorial es bastante sencillo y rápido porque pues la intención es que ustedes aprendan súper rápido. Y pues si es fácil pero hay muchísimas más formas de alzar el botón de disparo. Ustedes utilicen la que más les guste. Y pues por la... Esta fue mi recomendación y hasta aquí el reporte. Si quieren otro video ahí déjenlo en los comentarios. ¡Gracias!